Fíjense que sí conozco a muchos públicos, pues llevamos casi 40 años de cantar y ustedes son como muy educados y no quiero que me mienten la madre, no va por ahí, cuidado pero calladitos, sentaditos, atentos, es un público bonito sí, la verdad que sí, es un público bonito ya al rato echamos desmadre, pero ahorita no y menos porque esta canción se la voy a dedicar a los caballeros que vinieron hoy por las buenas o por las malas y les da risa mucho a las señoras porque seguro le dijeron al marido vamos a ver a Pandora y a Flans ¡Ay, qué nojera! ya están grandes pero miren, ni una cala ¿cuántos de aquí se pintan el pelo? ahí está bueno, pues para todos los carnosos que vinieron esta noche y los señores que vinieron obligados va esta canción, ochentera, para que se acuerden ¡Vale! 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 Arretreo a abecedarios nuevos y descifro los ánimos de la noche. Imagino que camino por las nubes y el futuro es más claro que el cristal. Me decía que amar es una guerra, que jamás logro ganar una mujer. Puede ser que sea cierto a mi días, pero ahora no me importa nada que no sea estar con él. Mi hombre, la locura y la razón. Mi hombre, libertad en la fusión. Mi hombre, libertad en la fusión. Mi hombre, la locura y la razón. Los balcones cerrados con cantados, los almarios con humo, la llena seca. El suspiro de sombras en la fiesta. Su presencia pintando la pared. Mi hombre, mi hombre. Mi hombre, la locura y la razón. Mi hombre. Mi hombre, la locura y la razón. Mi hombre. Mi hombre, libertad en la prisión Mi hombre, mi esclavo amigo rey Mi hombre, la tentuna de ver Mi hombre, la locura y la razón Mi hombre, libertad en la prisión Mi hombre, mi esclavo amigo rey Mi hombre, la tentuna de ver Mi hombre, libertad en la prisión Mi hombre, mi esclavo amigo rey Mi hombre, mi esclavo amigo rey Mi hombre, libertad en la prisión Mi hombre, libertad en la prisión